Erecán y Dani, junto a Daniel, pues vienen a presentarnos un nuevo trabajo musical y vamos a hablar un poquito con ellos para que nos cuenten de qué se trata, cómo les ha ido y pues qué están realizando con ese nuevo trabajo musical. Muchachos, bienvenidos, qué gusto. Muchas gracias. Pues sí, mi amigo, la verdad estamos muy contentos, primero que todo agradeciendo la oportunidad que nos brinda usted y el canal de presentarnos y dar a conocer nuestra música. Este tema es nuestro segundo tema de nuestro álbum Romantiqueo, que lo hemos hecho, la verdad, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, para que toda la gente lo pueda escuchar, se lo goce, lo disfrute y lo dedique y se sienta identificado. Extraño tus caricias llamas, ¿cierto? Sí, sí. Hablemos un poquito de dónde sale la idea, cómo se hace, quién escribió, qué extraña. Este tema ya lo tenemos escrito hace un buen tiempo, lo escribimos, pues mi compañero y yo, Edicán y Dani, la producción musical la hace aquí nuestro parcero Ocean Music, que la verdad la rompe en el beat. El tema trata sobre una persona que extraña mucho a su pareja, o sea, se lo puede ver de muchos puntos de vista, pero nosotros en el video reflejamos dos versiones. Una en el que soy yo, el que empieza en el video, está enamorado, va a darle una serenata a la novia y pues ahí también resalta la sensualidad de la mujer. El segundo tema también que venimos a exponer en el video es donde mi parcero aquí, Edicán, sufre una decepción porque la mujer está muerta y él aún así la extraña demasiado. Por eso el video está muy bueno para que lo miren, lo observen y también tenemos que escuchar las opiniones de ustedes, que eso nos ayuda mucho a crecer como artistas. Sí, el video lo recomiendo mucho porque tiene drama, tiene sensualidad, es un video muy, pero muy bueno. Muy bien, Edicán, ¿cómo les ha ido con la música? Bien, bien, gracias a Dios, Jimmy. La verdad, aquí otra vez haciendo lo que más nos gusta, vamos a sacar un nuevo tema, una sorpresa a nuestros televidentes, porque la verdad, tenemos como mucho, mucho, con instrumentos, vamos a meter nuevas cosas. Ozan, ¿qué traen ahora para nuestros compañeros, para Edicán y Dani? Claro, tenemos mucha música nueva todavía. Nuestro plan pues es a futuro, queremos hacer un álbum y pues actualmente ya tenemos la nueva canción prácticamente lista. Estamos trabajando muy duro para que les guste, queremos juntar muchos poderes, muchos instrumentos, músicos. Va a ser una sorpresa porque vamos a salir un poco de la creación sintética a pasar a algo más instrumental. Un saludo para la gente de Pasto, muchachos, para el país. Bueno, mi gente, los queremos mucho. Recuerden que aquí en Pasto hay mucho, pero mucho talento, mucho, demasiado. Muchas gracias, Edicán y Dani. Muchas gracias, mi gente, mi Dios los bendiga, los queremos mucho y gracias por el apoyo. Sí, muchas gracias por el apoyo, gracias a usted, Jimmy, por el apoyo allá en su canal. Y nada, vamos para adelante, venimos con mucha música y muchas gracias. Bueno, muy bien, televidentes. Ahí están entonces Edicán y Dani y Ozan también presentando nuestro último trabajo musical. Y te adelanto de lo que va a ser su música, esperando que todos ustedes sigan sus redes sociales y, por supuesto, apoyen el talento regional. Noticias de la cultura y el entretenimiento. Tus besos, tu sonrisa al atardecer. ¡Suscríbete al canal!